Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos consecuentes de Enalti y París. Gracias, hoy estamos en un episodio amistoso, un episodio más amistoso que otra cosa, hoy tenemos a un hermano de la vida, un músico, productor, director de banda, bueno, pare usted de contar con unos calificativos increíbles y amigo nuestro que es lo más importante. Su nombre es Jean Loret Mato Zavala, para quien pido un fuerte aplauso, señor. Gracias, bienvenido Jean Loret. Gracias, Leni. Gracias, Jean Loret Mato Zavala. Bueno, Paci, nosotros de verdad que nos sentimos halagados, estamos en celebración, porque vos sos un invitado especial, un invitado más que un músico conocido, vos sos un hermano para nosotros. Claro. Sobre todo porque, bueno, ya como habíamos dicho en off, vos sos, yo creo que de las personas que hemos tenido aquí en el podcast, vos sos la persona con que nos conocemos desde hace más tiempo. Creo que nos conocemos desde 11 o 12 años, 10 años, por ahí, desde la iglesia de San José. Tú me llevas un año a mí, correcto. O sea, vos y yo son a la misma edad. Leni y yo son a la misma edad, sin embargo, Leni son unos mesesitos, un poquito mayor que yo, unos mesesitos, señor. Bueno, ya no, comenzamos, comenzamos, y es que yo quiero que esto quede, hermano. Comenzamos con Dinastía Gaitera. Dinastía Gaitera fue una agrupación de gaita, valga la palabra. La redundancia. Ajá, valga la redundancia, una agrupación de gaita que inventamos ya, Loré y yo, cuando tendríamos como 12 años, 12 o 13 años. Comenzamos tocando tambor a los dos. Correcto. Casi no me machuqué las manos. Ya va, ustedes fueron los fundadores de ese grupo. Tú pensabas que habían entrado un grupo que se llamaba la Dinastía. No, ustedes lo fundaron. No, no, no. No, era que estábamos como, 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 no, está, pertenecíamos a una coral de una iglesia. La iglesia de San José de Cabima. Por cierto, quedaba cerquitica de la casa de Janoré. O la casa de Janoré quedaba cerquitica de la iglesia. Y pertenecíamos a la coral de la iglesia. Janoré a veces hacía pininos tocando batería o tocando guitarra o tocando piano ahí. Y yo cantaba en la iglesia. Bajo, bajo la dirección de Fabiola López. Fabiola López, la directora del grupo. El grupo de Janoré. Tenía nombre al grupo. El coro de niños de la iglesia de San José. Ah, el coro de niños. No me recuerdo. Sí, correcto. Bueno, entonces ahí conocimos a un gran amigo que ya no está con nosotros que se llamaba Edgar. Ok. Este, el popular cuquero. Y teníamos. El cuquero, claro. Sí. Ya no está con nosotros. Ya va, ya va, ya va. ¿Cuál es Edgar? Edgar era el cuatrista. Era un moreno que era el cuquero amigo tuyo que yo también conocí. ¿Él se murió? Sí. Sí, Edgar. Edgar murió hace muchísimos años. Estábamos nosotros en la iglesia. No, no, no. Entonces yo creo que estoy confundido. Estoy confundido. Seguro que vas a poder ahí una foto. Y yo después la veré. No tengo, no tengo fotos de cuquero. No tengo tampoco. De cuquero no tengo. Este. Pero viví por tu casa. Por la casa de Yanoré vivía ahí. Ah, no, no. Entonces. Por mi casa, cerquita. Fue mi vecino de toda la vida. Murió muy joven. De 27 años murió. Ajá. Pero nosotros tendríamos 19, Yanoré. 18, 19. Porque él era mayor que nosotros. Él era mayor que nosotros, claro. Pero lo queríamos mucho, hermano. De verdad que yo lamenté mucho esa. Claro. Yo recuerdo que yo fui a avisarte. Y fui a avisarte a ti. Y me salió la señora Dulce. Ese golpe fue puro, hermano. Ese golpe fue muy puro a mí. No, 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 no. Porque él era como el papá de nosotros. Y era un musicazo, Lenín. Era un musicazo. No, no es el que yo digo. Nos enseñó tantas cosas. Nos enseñó tantas cosas. O sea, del mundo aprendimos muchas cosas. No solamente musicales, sino como personas. Wow. Como hermano, como amigo. Era nuestro hermano mayor. Claro. Bueno, estaba Jesús también, Jesús González. Y bueno, decidimos armar un grupo de gaitas. Vamos a hacer un grupo de gaitas. Y nos peleamos. Y yo, no, yo voy a tocar cuatro. No, que voy a dejar cuatro a cuquero. No, que no sé qué más. Jesús tocaba bajo. Tocaba cuatro también. Porque ya Jesús era músico. Ya Jesús ya tocaba mandolina, cuatro, bajo, piano. Leía música. Estaba preparado Jesús. Y Marquito no estaba ahí. No, 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 no. Solamente nosotros. Lo cierto fue que decidimos que Jan Lorello fuéramos los tamboreros. Y esa vaina coplaíta a las dos tamboras. O sea, pero eso era machuca y machuca. ¿Te acuerdas que nos llevábamos a Fermín para que nos acompañara en el piano? Por eso es que nosotros éramos tamboreros. Le comprábamos una botellita de cacique y nos acompañaba. Entre nosotros reuníamos, pues. ¿Qué barbaro? Para agradarlo, pues. Simplemente para agradarlo. Y Fermín tocaba el piano. Pero entonces llegó un momento que Fermín no podía acompañarlo en el piano. Fermín García de Cabima. Sí, sí, yo sé. 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 Y Fermín, bueno, con su compromiso que ya era un músico que estaba a un nivel profesional, pues. Consagrado. Y estaba bastante comprometido. Sí, como no. Y entonces, a raíz de esa, de ese debacle que Fermín no pudo acompañarnos más. Entonces yo me vi en la obligación de aprender a tocar piano. O sea, como gaitero, pues piano de gaita. Claro. Y acudí nada más y nada menos que a Marco Piña, el hermano de Arturo, porque yo me la pasaba mucho allá que Arturo en casa de los abuelitos. Ajá. Y Marco tenía ya un órgano, un Yamaha de los viejitos que tenía pedales y todo. Y Marco se la pasaba practicando y estudiando. Marco siempre fue un muy buen pianista. Siempre ha sido. Y entonces yo, por supuesto, acudí a él y Marco de manera muy, muy cariñosa y me explicó. Mira, la gaita se utiliza mucho las treceabas, y así se hacen las vueltas en la gaita. Se toca así, de esta manera. Yo lo hago así. Y Marco colocaba un tenía un picot y colocaba los discos de Cardenales, los discos de. Exactamente. Así toca. Así toca Gustavo Barbera. Así toca Luis Acosta. Así toca Marco. Y Marco lo, 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 lo fusilaba. Y por supuesto, yo me fusilaba a Marco. Sí. Bueno, así tocaba a él. Uno de los pianistas preferidos de Marco era, era, era Luis, Luis Acosta. Yo creo que Marco todavía toca así, toca pic, 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 como, como Cardenaleado. Este. Bueno. Barbera, 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 Barbera era otro concepto, era más venenudo. O sea, es un concepto bien interesante. Acordes y vainas. Bien bonito que tocaba. Bueno. Barbera. Barbera. Y después de ahí, ¿para dónde te fuiste? Te fuiste para Deligaita. Después de ahí te fuiste. Deligaita. Ahí donde nos conocemos nosotros, en Deligaita. Ahí, ahí conocí yo a Lenín. ¿Eso sería que como un par de años después? De, de, de dinastía, digo. Yo tenía 14 años cuando, cuando yo entré deligaita. Qué barbaridad. Cuatro años después, porque si vos dijiste que en dinastía vos tenías 10, fueron cuatro años después. Sí, nosotros, nosotros con Dinastía Gaita hicimos mucho, o sea, hicimos mucho tumbo. Mira, un grupo que yo, que yo no dije en los primeros episodios, que fue uno de los primeros grupos de gaita donde yo estuve. Yo estuve en un grupo de gaita que se llamaba San Martín. Ah, claro. De la iglesia de San Martín. Es que eso es lo que yo estoy diciendo, que yo tengo, yo tengo un, 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 un recuerdo de algo de la San Martín con ustedes. No sé. Claro, no conmigo. Con Arturo, con Arturo. Ya, 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 ya. Yo, sí, yo, yo fui. ¿A vos te llevó Jota? ¿Te llevó Jota para San Martín? No, me llevó, me llevó Jota también, Marco. Marco tocaba ahí. Marco tocaba piano en San Martín. Estaba Chucho, que estaba La Negra, cantaba Tato. Franklin Navarro, Franklin Navarro. Franklin Navarro estaba haciendo cuatro. Humberto estaría muy carajito, ¿no? No, Humberto, Humberto estaba en interiores. En interiores, y se la pasaba con un coquito por ahí echando bromas. Este, y entonces cuando Franklin salió, por lo de las Panteras Negras, me recuerdo yo, entonces yo empecé a tocar cuatro en San Martín. Cuatro y cantaba. Pero, bueno, yo, bueno, no, que no, eso fue, eso fue después de la San José, eso fue después. Cuando ustedes estaban en Deligaita, yo estaba en San Martín. Tú estaba con San Martín, correcto. Y pasaba lo mismo, prestaban los instrumentos y la vaina, aunque era de la San Martín, pero no era música, era música secular, pues era gaita normal. Sí, era gaita, gaita normal, gaita secular, no tenía nada que ver con la iglesia porque yo no asistía a esa iglesia. Yo asistía a la San José. Ya, ya. A la San José, claro. Pero ahí estaba en la tambora, estaba Lilo, Lilo José. Lilo. También muy buen tamborero, hermano. Y no estaba Rafael. Hijo de uno de mis ídolos. Rafa, claro, estaba Rafa, perrote ahí. Oíste, uno, hijo de uno de mis hijos, el maestro Lilo que tocaba, Lilo José, que tocaba órgano. Yo, yo, yo me, eh, donde estaba Lilo, yo estaba, me gustaba verlo tocar, pues igual que Olenki, maestro Olenki Recio, que también fue el profesor mío también en su momento de piano, ¿no? Mío también. Ya estaba más grande. Olenki, tengo muchas gracias a Olenki. Y Lilo también fue un, este, o sea, no me dio clase, pero sí lo admiré mucho porque eran, digamos, los, los organistas de la época, los pianistas de la época que estaban, eh, que tocaban, salían a tocar, les salía a su trabajo, pues. Y Lilo, por supuesto, quería estar en esa línea, pues. Mira, que no, eh, un dato curioso ahí, Jan Lore y yo, no sé si la emplea. O sea, a nosotros, su papá, Chamón, era el encargado, este, el responsable de nosotros. De nosotros dos, porque éramos menores de edad, había que firmar unos papeles, porque nosotros incluso íbamos a sitios que, que no dejan entrar a menores de edad. Teníamos que tener ese permiso para poder cantar, para poder tocar. Entonces, imagínate, desde que nos conocemos. Qué barbaridad, que habíamos siempre haciendo de las cosas que se podían hacer. Además, es que yo creo que tocamos hasta unos sitios así, que, que habían pipas así. Ajá, ajá, ajá. Yo tengo, claro, nos cansamos de estar, pero, o sea, no, este. La guerra de, la guerra, no, hubo, una, una vez hubo una guerra de botellas. Claro. ¿Vos te acuerdas que estaba? Y papi, papi, papi nos agarró a nosotros por el pelo y nos metió debajo de una mesa por allá, nos cuidó. Si papi siempre nos cuidó. Y de hecho se preocupaba, como no tomábamos, como no tomábamos, no, 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 no compraba parrilla. Y era, nos alimentaba, pues. Mira, yo creo. Era nuestra recompensa por hacer el trabajo. Yo me acuerdo que... O sea, siempre nos pagaron, siempre nos pagaron con comida. Ahí, yo, yo... Bueno, ahí Echebeche, hay comido, aquí Echebe come todo. Yo vine a ver plata, pero mucho después, y no plata, sino que por fin, en, 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 en metálico. Un por fin. Un por fin. Pero vos te acuerdas, creo que fue en la Ensenada, que nos hicieron una encerrona en la Ensenada. Claro. Un bailarero de malandro que nos querían... Yo no me acuerdo por qué, y eso fue una guerra de botellas y piedras. Ahí, ahí fue. Ahí fue. Ahí fue. Y yo me acuerdo que vos es que la Ensenada tiene el fondo que tiene el lago, ¿no? Y llegó un momento que dice Ega, dice, bueno, vamos a tener que irnos nadando. Y estaba, por cierto, que ahorita Matute, ¿te acuerdas de Matute el furrero? Matute el furrero, ¿ah? Él tiene una pierna nada más, pues. Y él decía, como usted tiene la dos piel y puede nadar. Ay, pero yo, ¿cómo me voy nadando yo? Y Monche, ¿cómo decía Monche, Monche, tamborero, cómo decía Monche? Monche era como se reía. ¿Usted era el Monche? Es que se reía todo. Monche, 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 sí, sí. Tuvo que llegar la policía, chamo. Eso fue un atercado feo, feísimo. Y hubo plomo, hubo plomo también. Feo, feo. Imagínate, en ese mundo estábamos nosotros, chamitos. Qué barbaridad. Bueno, pero es que, bueno, esas cosas, yo a veces se las cuento a mis hijos, hermano, que nosotros desde niños, imagínate, yo vivía en las 40 y me tenía que ir a pie para la iglesia de San José. Claro. Que es como hora y media caminando. Arturo, igual era gozado. A las 3 de la mañana, porque a las 4 teníamos que cantar las misas de gallo. Gozado, Arturo. Y yo tendría 12 años, Lenín. A las 4 de la mañana, caminando desde las 40 hasta allá, hasta la iglesia de San José. Aunque ya voy a ser de prestado en el Malibú. No, el Malibú es Dios mío. Yo empecé a manejar a los 16, a los 15. Ah, ok, ok, ok. A los 15. Nosotros vivimos funciones en ese Malibú. Vean. Se ponía Arturo una bandana en la cabeza y yo me ponía otra. Y ahí, bueno, ahí un heleno. Y decía... Aquí vienen los pastames del Caribe. Decía ya, Lore, me llamaban, me decían, papi, unas papitas de McDonald's, una papita de McDonald's. Vení a buscarme. Y yo venía, uy, vamos a buscar ya, Lore. Y vamos solamente a comprar dos papas grandes con dos refrescos. No teníamos plata para comprar hamburguesas, no teníamos, o sea, comprábamos las papitas de refresco. Papi, estas papitas como que tienen marihuana. Santo Dios. Mira, Yanore, pero yo me imagino que en un momento que vos estabas con la gaita, ya vos te estaban preparando el terreno para los blancos, porque vos sois, si la gente no lo sabe, Yanore es sobrino de Cheo. Bueno, ya Cheo tiene cuánto tiempo, Cheo Matos, que se fue? Cinco años. Cinco años, hermano de Chamón, de tu papá. Y me imagino que ya ahí empezaron a ver la posibilidad de que vos dieras el salto para allá, ¿no? O cómo fue eso? Claro, porque hubo influencia de parte de papi, hubo influencia por Tio Cheo, que siempre tuvo unos blancos. Y hubo parte, influencia por parte de mami, por Tio Santiago. Tio Santiago también era percusionista y tocaba con orquestas de Renato Capriles, tocaba conga. Ah, ok. No sabía eso. Este sí, este es Santiago. Ya los dos ya no están con nosotros, ¿no? Ya. Se fueron ya con Dios. Pero yo recuerdo que Santiago llegaba a los 31 de diciembre y él era así como soy yo ahorita, pues, que me gusta tomar mis tragos, mi vaina, mochinchar un poco, ¿no? Y yo recuerdo que con lo que teníamos a la mano tocábamos. Él tenía un failantino entre esos trompudos como yo hubo, pero el failant estaba bien feo, estaba muy feo el failant, pero el reproductor que tenía era un KP9000, Super Saiyajin, FX22, no sé qué broma, FX22, con unas cornetas no sé qué broma, tal. Y le sonaba el equipo increíble. Y lo que se sonaba era puro Oscar de León, Oscar de León, él sonaba Dimensión Latina, Los Blancos, full volumen. Y él tocaba arriba de eso y yo me ponía con él y él me enseñaba los tumbados de la campana del timbal. Todo eso es tumbado. Y ya yo lo hacía clave por naturaleza, porque yo en mi ADN me dijo, yo sentía que si lo hacía al revés no sonaba. Entonces yo me enderezaba y lo hacía clave. O sea que lo latino, la huaracha, la salsa, te vino más del lado materno, o sea, las primeras lecciones que de los matos. Sí, porque el tío era cantante, pero entonces resulta, todo fue un complemento. Resulta que papi me llevaba después a los ensayos de Los Blancos, cuando Los Blancos ensayaban, porque ellos no ensayaron más nunca. Los Blancos ensayaban y entonces sí, y yo veía a Edwin Pulgar tocando el piano y después veía a Cacún tocando el piano. Este y eso era amor a primera vista o me llevaba para los shows donde donde estaban tocando Los Blancos, que iban a la feria de Cabima y todo eso. Para mí me llevaba. Para él ver a su hermano y por supuesto yo me iba llenando de todo eso. Desde niño de seis años, cinco años, seis años, siete años. Este y frente a mi casa, cuando me dice papi, que cuando yo estaba recién nacido en la casa de los abuelos de Ender Torre, de cómo se llama? De abuelo Chahía y abuela María. Este los abuelos de Ender Torre. Sí, ahí lo arriesga. Ahí ahí se llaman las dinámicas de Cabima. La primerísima. Entonces no, la dinámica, la dinámica, la de la abuela María y todas y todas eran bellas, todas bien bellas, no? Y eso, por supuesto, atraía a otros gaiteros como este Pablito Gray, Argen y Carrullo, Neguito Borja. Este, quién más te puedo nombrar que tú allí? Astolfo, todos, todos esos cantantes, Danilo, todos esos cantantes iban a dar allá a Gustavo Guado, iban a dar allá yo recién nacido. Y me dice papá que cada vez que yo me estaba quedando dormido arrancaba el paqueta, 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 frente a la casa y el cuarto donde yo dormía. Me dice papi, era pegadito allá. Y entonces en muchas ocasiones, papi, concha, le bajan un poquito de volumen que tengo un muchacho recién nacido y la vaina. Y vos lo que estabas en la cuna, lo que estabas en la cuna, llorando, compadre, llorando a mocos sueltos. Y entonces mi papi me decía, a ver, este muchacho no me deja dormir con esta lloraera y esta vaina. Y papi iba a decir, pero bajan un poquito de volumen y le daban más duro, mi hijo. ¿Vos sabés cómo es todo? Claro, 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 claro. Y entonces, sí, y yo por supuesto era, ya yo llevaba eso por dentro, pues ya la música, yo lo reflejaba en aquel entonces, siendo un bebé, lo reflejaba con llanto. Hasta que un día papi me dio dos nalgaritas, me dijo, chacho, déjame dormir y papá, y me quedé quieto así que no llore más. Pero ahí empezó todo, ahí empezó todo. Y me llevaban a los ensayos de los blancos, a la presentación de los blancos, yo veía a los blancos. Y fueron, por supuesto, yo fueron mis superhéroes, ellos fueron mis ídolos de toda la vida, siguen siéndolos. Aunque no están con nosotros, yo los sigo recordando con cariño, escucho los discos. Y me dio, la primera vez que me probé con los blancos, la primera vez que me probé, tenía, sí, como 16 años, como 15 años. Me fui a probar con los blancos porque, ¿cómo te explico? A mí me querían tanto, por decirte algo, Leopoldo, Cecilio, que son una de las muertes que yo más he sentido, que las sentí fuertes, tan sentidas como las de mi tío. Claro. Que ellos me querían tanto que cuando me veían en tarima, me tenían mucho cariño y me decían, vos vas a ser el próximo pianista de los blancos. Pero ellos no me lo decían de mala fe, ellos me lo decían de corazón, de corazón, sí. Y yo, niño, me fui ilusionando con eso, me fui ilusionando, ilusionando y le decía, papi, papi, yo voy a tocar con los blancos. Ya el tío Leopoldo me lo dijo y el tío Leopoldo me dijo que yo voy a tocar con los blancos. Entonces, en un momento determinado, yo estaba buscando un tecladista, alguien que hiciera los trombones para apoyar los brazos. En ese entonces, porque estaba Cacún tocando el piano. Bueno, entonces, yo me voy al ensayo, por supuesto. Entonces, el maestro Bernardo Blanco me dice, hazme un dos séptimas. Yo dos séptimas, entonces, yo le hice dos séptimas menor. Y él me dice, yo no te dije que hicieras dos séptimas menor, te dije que hicieras dos séptimas. Entonces, yo no sabía y el único dos séptimas que yo conocía era ese. Entonces, eso a mí, por ejemplo, él me hizo una prueba. Esto no estaba calificado en el momento. En ese momento no estaba calificado. Hicieron una reunión en privado. Recuerdo yo, yo andaba con mi papá. Hicieron una reunión en privado. Y la reunión quedaron en que el maestro Bernardo me iba a dar clases de piano. Porque no estaba preparado como para no vivir mi frustración. Pero yo estaba muy niño, yo estaba muy muchachito. Entonces, yo no entendí eso. Y yo le dije a papi, papi, ¿sabes qué? No quiero saber nada de los blancos. No quiero saber nada porque lo tomé con mucha... Y el mal creado, el mal creado. Sí, con mucha madurez. Porque papi me malcrió mucho toda la vida. Papi, mami también. Pero a mí, papá, fue el que más me malcrió. Entonces, yo bueno, ajá. Yo me fui llorando para mi casa. Lleva el lagrimeo aquí. Me acuerdo del carrito de Cabima Maracaibo. Yo iba con el lagrimeo aquí. De Maracaibo Cabima. Entonces, bueno. Hicieron un bien porque ahí fue donde yo decidí aprender a tocar bien el piano. Exacto. A estudiar música. Y entonces, empecé después en la Casa de la Cultura a prepararme. O sea, que no aceptaste las clases de verdad. No, no, no. Y me arrepiento toda mi vida. Claro. Me arrepiento. Me arrepiento toda mi vida. Pero después, te voy a contar algo. Entonces, bueno. Hice mi. Me fui a la Casa de la Cultura. Allá en la Casa de la Cultura fue que conocí a otros muchachos. A Mauricio. Estaban empezando el trombón. Ya. Mauricio Cabezón. Mario, el hermano Mauricio. Este. Ya Joan. Estudiaba trompeta. Que tocaba conmigo en la Liga 24. Y Joan no estudiaba trompeta. Conocí al maestro Guandara. Conocí a Nercito Bueno. ¿Me entiendes? Ya yo. Ahí empecé. Pasé a la universidad. Y estudiaba en la Casa de la Cultura. Y había un grupo folclórico. En el Monsignor de Talavera. En Cabimas. Había un grupo folclórico. De música de tambor. Y Nercito. Y Sorena Bracho. Me dan la oportunidad. De que yo vaya a tocar el teclado. Yo hacía los brass. Y me becaron. Me acuerdo. En la universidad. Por la. Por la investidura de músico. Ya. Entonces yo empecé a estudiar allí. En la Casa de la Cultura. Que esos años fueron fundamentales. Estudié muchísimo. Y después. Ahí se me abrió otro panorama. Pues. Ya la parte de la lectura de la música. Me comí. De pe a pa. El disco en vivo. De Rubén Blades. Donde está Cuentas del Alma. En vivo. Que fue aquí en Venezuela. La canción del final del mundo. Todo ese disco con Cárdena Hernández. Que es uno de mis pianistas preferidos. Y me comí ese disco completo. Y me. Y trataba de fusilar. Lo que hacía Oscar Hernández. Empecé a escuchar. Otra música. No quería escuchar Los Blancos. O sea. Vuelve a metarte. Estaba herido. Estaba herido. Sí. Entonces. En ese. En ese tiempo. Me llama. El papá de Oscarcito Arriaga. Y de. Y de. Y de. Rodney. Y de Rodney. Para que formara parte de Gaitero Lagobén. Ah. Y yo voy a. Y yo voy a. Y yo voy a Gaitero Lagobén. Cuando yo voy a Gaitero Lagobén. En Lamprea han tocado el 4. En el hermano de Lenín. Entonces. Este. Llego a Gaitero Lagobén. En Gaitero Lagobén. Era un grupo. Bastante. Chévere. Porque. Bien organizado. En la Gobén. Te colocaba tus taxis. Que te iban a buscar en tu casa. Te llevaban. Te daban un bono. Al final de la temporada. Que ahí fue donde empecé a llover. Dinero. Digamos así pues. Digamos así. Y empecé como a independizarme. Porque le dije a mami. No me pagues más la universidad. Yo estoy de cago. Y le dije a. A papi. No me compré más ropa. Porque con lo que me paguen. Gaitero Lagobén. Yo me voy. A los establecimientos comerciales. Los voy a nombrar. A mengüero. A ropa. Allá en la fuente. Y me compro mi ropa. Y ya está. Ya no quiero que me compren más nunca. Un par de botas. Yo me independicé. Pues. A los 16 años. Yo dije. Yo no quiero ya que me den más nada. Yo me encargo de mí mismo. Ya. Este. Emprendí. Pues mi. Digamos. Empecé a. Tu madurez. Tu nivel de madurez. Comenzó mi nivel de madurez. Y empecé a entender. De que en realidad los blancos. Lo que me estaban haciendo. Era un bien. No me estaban haciendo un mal. Pero yo estaba. Cerrado. No lo podía. Sí. Cerrado. Y lo empecé a aceptar. Aceptar. Tuve un Gaitero Lagobén. Después empecé a escuchar los blancos otra vez. Me aprendí tu repertorio. Todo. Tal. 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 Y. De Gaitero Lagobén. Me llama. El maestro Irmé Martínez. A pertenecer a la orquesta Bochinche. Antes de que. Antes de que te va. Allá para Bochinche. Que es un. Que es un salto de. De. De estilo. Este. Quienes estaban en Gaitero Lagobén. Te recordáis. Sí. Claro. Burriquín en la tambora. Ajá. En el cuatro. En la otra tambora. Olensky. Arriaga. El papá de Oscarcito. De la gloria. Teresita Jiménez. La mamá de Oscarcito. Y de Romney. También cantando. En el bajo. 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 Ajá. En el bajo. El tío. El tío de Oscarcito. Exacto. Sí. En la charraca. Juan Carlos Antunes. Que venía de trabajar conmigo. En Del Gaita. Claro. Carlos Antunes. Flaquito. Carlos Antunes. Sí. Que en Del Gaita estaba Edgar. 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 ¿Qué apellido era Edgar? Bravo. Edgar Bravo. Edgar Bravo. Mira. Y cantando. ¿Quién eran los cantantes en la Góven? Creo que ahí había mucha gente de los tocayos. Teresita. Wil Moronta. Ah, Wil. Este. ¿Pekiné? Teresita Wil. No. No. Estaba Pequiné. Este. ¿Cómo se llama el odontólogo? ¿Dónde estaba ahí? Estaba Leo. Leo. Estaba Leo. Ah, Leo Coquivacoa. Leo López. Leo López. Leo López. Estaba otro, otro muchacho que vive por la intercomunal. Dios mío. ¿Cómo es que se llama él? Que tengo tiempo que no lo veo. Él es apellido. Ah, el bajito. No recuerdo. No recuerdo cómo se llama, chico. Berta. Qué pena con este amigo que es un excelente pana. Que su hermano estuvo conmigo también en el grupo de... No, eso pasa aquí siempre. No le dan unos lagunas mentales. Ajá, ya lo recuerdo. Pregunta. ¿Grabaste? Claro. ¿Dónde grabaste? Mi primer disco fue con la Dinámica. Mi primer disco fue con la Dinámica. Ah, pero él te habla de la Goven, que si grabaste en la Goven. No, pero está bien. Grabaste con la Dinámica, pero antes de la Goven. Con la Dinámica, antes de la Goven. O sea, la primera vez que metiste un piano en el estudio, ¿fue con quién? Sí, me grabó Balmore Guerra como técnico de grabación con la Dinámica. Fue una grabación relámpago. En mi vida nunca había grabado un disco tan rápido. Arranqué a las 7 de la noche y terminé a las 5 de la mañana. Grabé 8 temas. Entonces hice el disco completo de la Dinámica. Sí, en aquel entonces eran las Dinámicas del Zulia. Y Balmore estaba adelante. También pasé, en ese entonces, en ese entonces, Balmore era técnico de grabación en el estudio de Unpulgar. Edwin, en el estudio chiquito. En el estudio chiquito. Ahí estaba Balmore, fue el que hizo el disco de la Dinámica. Y en ese entonces también tocaba con Sonte Klaas, con Audito Olivares, con El Moro Alexander. Exacto. Sonte Klaas también, sí. Y en ese entonces, ajá, mis hermanos, mis hermanos de toda la vida también. Nuestros hermanos, nuestros hermanos. Nuestros hermanos, Audito, el Mono Alexander, el Méndez, muy pana. Sí, este, de ahí también, ajá, Gaitano Lagomén. Ya te nombré a los cantantes de Gaitano Lagomén. Entonces, me llama a Ilmer para tocar en Bochinche, porque en Gaitano Lagomén tocaba Nelson Kobe, que era el conguero de Bochinche. Tocaba a Henry Martínez, que era el hermano de Ilmer. También, ¿verdad? Y entonces, Ilmer frecuentaba los shows en los clubes de Lagomén. Ajá. En aquel entonces, no era PDV, era Lagomén. Era PDV, era Lagomén. Ilmer frecuentaba los shows, por ejemplo, en el club La Salina y todo eso. Y Ilmer me ve, y en ese momento, vuelvo a hacerle ya una suplencia, o una suplencia no. Entré por Fermín García, que era Fermín, el tecladita, que era con el mismo que nosotros, que estuvo con nosotros en la dinastía apoyándonos. Fermín nos apoyó mucho, y a mí también. Mira, Fermín, yo me recuerdo que yo iba a alquilar aquí ante Paz, un piano, y pasaba, me echaba el polo con el piano aquí en el hombro. El que quiera prender, hermano, me iba a pie. Hace esos sacrificios. Con el piano aquí, buscando que me dieran dos caramelazos por ahí, me quitaron el piano ese. Y entonces, me iba a pie para que Fermín, y de que Fermín me iba a pie para mi casa con el piano y con Fermín. Allí en la casa, armábamos el piano, porque Fermín también me enseñara alguna cosa. Y Fermín, lo comercial, yo creo que Fermín fue uno de los que me enseñó lo comercial, que llegaba y agarraba ese teclado de Antepaz. ¿Te acuerdas de Antepaz? Claro, claro. Que vivía detrás de que llegar. Y entonces, el piano blanco, un Yamaha, y Dios mío, y Fermín lo hacía con ese piano maravilla. Yo, yo quiero tocar como ese señor. Y Fermín, claro. Y Fermín me enseñaba lo básico. Esto es fácil, mira, esto es fácil. Me decía, hazlo así. Eso también se lo agradezco. Entonces, volviendo a... Hablamos, porque si no... No, 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 porque te pongamos para que hable ahí. Claro, este programa es para que vos soltéis todo lo que tenés ahí. Si no me tenés que ocuparlo por la cabeza. Ajá, entonces llegaste a Bochinche. Pero llegaste en el tiempo de Bochinche, donde estaban... En la época de Oro. Y en la época de Oro. Donde estaban todos los de Caray, donde estaba Ender Carrullo, donde estaba Dejito, Chuchito. Pero ese era el tiempo que habían como 19 tecladistas. Ese no era. Ya mi hermano Chuchito no estaba. Ajá. En el Timbal, Ilme Martínez, de las 25 ahí de Concordia. En el Bongo, Leonel Oviedo, que era el charraquero de Gran Coquivacoa. De las 40. Sí, en el bajo, Ricardo Alcojo. Ricardo Romero. Coquivacoa. Coquivacoa, Ricardo Coquivacoa. El otro Ricardo, el nuevo. Ajá. En el piano, Ronald Guerra. Gran Coquivacoa. Sí, Gran Coquivacoa. Estaba cantando, porque yo hacía el teclado. El teclado lo hacía yo, la vez de los brass. Los metales. Yo me lo prendía igualito. Y él me daba, malo Irme, me daba con una regla en la mano. Me decía, así no se hace. Yo estaba muy samito. Y yo, verga Irme, que molleja. Me vas a mandar voz así. Me vas a joder, chico. Pero se lo agradezco también, porque Irme me enseñó muchas cosas. En la música comercial latina. Bueno. Sí, ese es mi hermano. También es mi compadre. Mi compadre Irme. Entonces, de ahí, este... Ajá, cantaba, cantante. Carlitos Delgado, de Gran Coquivacoa. Neguito Borja, de Gran Coquivacoa. Ender Carrullo, de Gran Coquivacoa. Verga. Alexander Manzano, de Concordia. Bueno, de Gaitero Lagomé. Sí. Estaba ahí, Manzano. Estaba Luis El Caray y Orlando Carruzín. O sea, discúlpeme el tren delantero. La raridad. Bueno, pero espera. Entonces, yo creo que ese fue el primer grupo que vos dijiste, llegué a las grandes ligas. Claro, porque ya cuando yo llego ahí, ya el contacto era ya de Bocachico con Irmer y el Bocón. Ah, estaba el Bocón, por favor. Ah, el Bocón. El Bocón. El Bocón. Ey, eran siete solitas. Alante pareció un grupo de Gaita Sabera, pero impecable. Dos canciones cada uno y se acababa el show. Sí, yo dije, verga, llegué a las grandes ligas aquí porque me tocó trabajar con ellos y bueno, me dieron la oportunidad y la batié, pues. No, no quedaba de otra, la batié y hice el trabajo ahí y estuve en Bochinche unos cuantos años. ¿Cuántos años tuviste en Bochinche? En Bochinche como tres, cuatro años. Bueno, pero yo recuerdo y en paralelo así es otra cosa, Loreto, porque yo me recuerdo que BHG, porque te comento. Ajá. Estando ensayando con Bochinche un domingo. Llega, yo veo que llega un conquistador bien chocado, bien feo, verde, este, ahí a la casa de Irmer y se bajan dos tipos. Pero cuando veo el gran Douglas Soto, furrero de los cardenales de toda la vida y el señor Carlos Castillo, un señor que quiero yo como mi padre, porque él también me dio una buena oportunidad que fue entrar a BHG. Cuando él se la venezolana de Aitano, BHG, pues. Y entonces llega Carlos Castillo y llega Douglas al ensayo y preguntan, ¿quiénes ya lo haré? Y yo, todo sumiso allá, yo, en la hora de estar. Me dijo, ¿cómo está? Mira, por aquí me envió a Nano Silva. Nosotros vinimos a buscar a Nano para que tocara con nosotros con BHG. ¿Tú sabes quién es BHG? Lo del Pergamino, lo de la Ruta Maracaibera, la Vaina, yo me dije, sí, claro. No voy a saber. Y entonces que yo me recuerdo que con Dinastía Gaitegra, empezando nosotros, tocábamos los temas de BHG. Sí, señor, Ruta Maracaibera. Mi vida es cantar, todo eso lo tocábamos, yo me aprendí a los arreglos y todo. Entonces me dice, bueno, se salió Alexander Araujo de BHG y necesitamos un tecladista. Nosotros vinimos a buscar a Nano, pero Nano está muy comprometido. Y Nano te recomendó a ti. Pues ya yo conocí a Nano por el grupo de la universidad, el Talavera, la Vaina, tal. Él también estaba ahí con la banda de jazz del Talavera. Ya. Y entonces yo, ¿cómo se llama? Voy y me dicen, no, mira, tenemos ensayo, ¿quieren participar? Hay un casting, una vaina. Bueno, yo claro, yo quiero. Y fui a un casting. A BHG, me fui con mi papá, por supuesto, porque seguía siendo menor de edad, tenía 16 años. Y me voy a, ¿cómo se llama? A hacer el casting. Había otro tecladista y otra cuestión. Se probaba como cuatro. ¿Tenías 16 años, Loreto? 16 años, sí, era menor de edad. 16, 17. ¿1992? No, 94. 94, sí, 94. Entonces no tenías 16 años. ¿Cuánto tenías, 17 o 18? En el 92 yo tenía 17. En el 92, ¿qué grabamos? No, en el 90, como 19 tenía. 19 años seguro que tenía 18, 19, era mucha mitad. Bueno, la edad es lo de mí. Total que, es de solo de menos. Entonces yo llego ya a muchachos. No digo por la edad, sino por el año. El año. El año, pues. Claro. Yo llego un muchachito ahí. ¿Están buenas las? Chey, chey, chey. Chey, chey. Ok. Sí. La Chey. Ajá. Vaga la cuña. Me tiene que mandar un camión para acá. Ajá. Porque no tumba YouTube. Dos camiones. Dos camiones. Ajá, entonces. Dos camiones. Sí. Bueno, entonces. Agarré y fui a la prueba y quedé. Quedé. Me dice el señor Carlos Castigo, tenemos que ir a la notaría para firmarte un contrato porque te vamos a pagar 250, 250 bolívares. No me acuerdo. Creo que era la temporada. Ahora no sé si eran 250 o 250 mil, pero ahora 250. Ok. Entonces, cuando él me dice así, yo tanto, yo decía así, ¿no? Por dentro. Tanto. Yo miro a papá así y papá, dale, dale, yo estoy ahí. Aprovecha, 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 aprovecha. Sí, el apoyo, el apoyo de mi papá y mi mamá incondicional. Siempre, siempre lo voy a decir y eso ha sido fundamental. Claro. El apoyo de ellos, que ellos siempre me dejaron estar a donde yo quería estar. Y me apoyaron a donde yo quería estar. Sí. Me compraron mi primer pianito. Todo él y mi tío, mi, mi, mi tío Juancho, también en el Oriente Eterno, en la gloria. Mami, tío Juancho me cobraron un pianito ese chiquitico. Ese fue uno de los que aprendí a tocar, que es el que cargaba yo allá en el, en el, en el, en mi nativa. Que andaba caminando. Y, no, el que andaba caminando era alquilado. Como yo estaba en los pueblos alquilados, les di cosita a tío y a mami, a tío Juancho y a mami, y me compraron un pianito. Tío Juancho es el papá de Karina, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Exactamente. Exacto. ¿Quién estaba en BHG en ese tiempo, Jean Lorenz, por lo menos cantando? Bueno, cuando yo llego a BHG llegué a la Grandes Ligas de la Gaita. Porque adelante cantaba nada más y nada menos que Luis Ángel Aguirre, Wilfredo Delgado. Estaba... Alexander Manzano también estuvo ahí. Después se lo llevó porque, porque a mí me lleva, Luis cantaba con Gochinche. Entonces, Luis también, fue uno lo que le dijo a, a Douglas y a, y a, y a, ¿cómo se llama? Que, que me fueran a buscar a mí, que yo le iba a echar pichón. Nano me recomendó y Luis estaba en el ensayo y me dijo, venga, pero este es el hombre. Que hasta me probaron con Gran Coquivacoa ese año, pero... Te iba a preguntar que si no hubo coqueteo de Coquivacoa con vos. En ese momento, eh, sí hubo, pero yo, yo me puse muy nervioso, como te explico. Cuando el bocón me dijo, ¿querés tocar con Coquivacoa? Yo lo miré así, con los ojos así, me dijo, ¿te asustaste? Me dijo, me dijo el bocón, vos lo que estás asustado. No, y que yo veo que esos pianistas de Coquivacoa nunca se movieron de ahí para sacarlo de ahí. Sí, sí, sí. Entonces, era, era para hacer teclado, porque Alexander Araujo se sale de, de, de BHG para entrar a Coquivacoa. A Coquivacoa, verdad, verdad, verdad. Y entonces yo entro por Alexander, en BHG, o sea, hicimos una boladita, una boladita, un cruce, un cruzadito. Y eso fue el año de qué disco, chamo, en BHG? El año del Pájaro Pino, me tocó a mí arreglar. Arreglar, eso que tú decías, entraste arreglando. Claro, después, y como director musical de una vez, este, yo tuve que demostrar muchas cosas para que eso pasara, pero yo lo, yo lo demostraba inocentemente, estaba muy niño. Pero entonces yo me veía en las facultades y me decían, no, ya no está Alexander, quédate vos, director musical. Yo a la vaina, director de BHG, no puede ser, no lo podía creer. Claro. Y, y entonces, este, me dicen, no, y vas a hacer los arreglos del disco. Y me entregan un 01W, nuevecito, y me dicen, aquí vas a programar todo el disco, de qué vas a hacer con BHG, de héroe, tal vez. La responsabilidad, mi primera, digamos, fue una de mis primeras, de mis primeros arreglos. O sea, tu arreglo es... No, no, ese es Alexander Alaujo, porque el pergamino, porque yo entré con el Padre Espino. Ah, ese es el Padre Espino, el Padre Espino, tengo una desconfusión. El Padre Espino es, y eso era innovador. Con ese, bueno, ahí fue donde todo comenzó. Y nos encargamos de ese disco, ¿sabes quién? Emilio Fomayor y yo. Porque yo sentí, sí, yo tuve, yo tuve el apoyo de Emilio, porque Emilio tocaba el bajo en ese momento. El Emilio Fomayor. Hicimos ese disco, y también uno que participó en mucho en ese disco fue El Cachete Plomo. Nosotros tres eran los que amanecíamos en el estudio y nos echamos ese disco encima. Hicimos el Padre Espino. Eso es 94. 94. Sí, el Grial, el Grial. ¿Quién es el locutor en El Pájaro Espino? La Grial. No es locutor, es Gustavo Río, un comediante que está acá en Miami. Claro, Gustavo Río. Yo estudié con Gustavo Río. Ah, claro. Ah, bueno, Gustavo Río, él es el que decía. Ana, Virgen me entero. Eso le iba a hacer Daniel Sarco. Eso le iba a hacer Daniel Sarco, porque era el locutor de La Gaita Antañona. Claro, claro. Yo no sé por qué razón, Daniel nunca llegó a grabar, no lo contactaron. Y Gustavo Río se la pasaba en el estudio Remix, donde era como ese disco. Con cañón. Con cañón. Con cañón. Entonces estaba por ahí y él se la pasaba imitando a los cantantes. Ah, bueno, ellos tenían playa y arena. Y le... Claro. Playa y arena, correcto. Exacto. Y le dice Douglas Soto que siempre fue un cerebro para La Gaita. Una eminencia para... Para escoger el escándalo. Ese era el hitman de La Gaita, Douglas Soto. Él era el de Bifoster de La Gaita. Él sabía lo que iba a pegar, lo que iba a pegar. Entonces, Douglas decía, vamos a decirle a Gustavo Río, que coloque una voz así engolada, tipo locutor, y haga maracaibo. Transcurría el año de 1989 y un canto puro y diáfano envuelve a nuestro pueblo. Y tal, y arrancaba el arreglo. Porque Douglas, como cerebro, me dice, yo quiero que al principio... No sé si me entiendes, yo quiero que al principio me hagas algo. Con la última gaita que grabó Ricardo Aguirre, que fue Maracaibo Marquinada. Un pueblo noble de crema, pero me lo vas a hacer en el tono... Míralo, la mentalidad del tipo. Me lo vas a hacer en el tono de La Gaita del Padre Pino. O sea, que era un co-arreglista. No, sí, claro. Ahí yo tuve apoyo. En ese disco yo tuve apoyo de Douglas, por supuesto, de Freddy Cuchita, de Dios lo tenga la gloria también. Y de, ¿cómo se llama? De Emilio Fonmayor. En ese entonces hicimos el disco. Y perdí la cuenta de las hamburguesas que me empecé a comer en ese entonces y me empecé a salir del cuerpo en ese momento. Yo era delgado. Pero entonces, claro que aquí yo me recompensaba, me recompensaba por internet que amaneciera grabando, me recompensaba con la cantidad de hamburguesas que yo quisiera. Pues entonces yo... Sí, porque era noche, noche tras noche, como dice la canción, de estudio, hora de estudio. Sí, amanecíamos grabando, amanecíamos grabando y el técnico de grabación en ese entonces era Castro Acosta y Emilio Fonmayor también grababa. Era técnico también. Y esa gaita fue gaita del año, ¿verdad? ¿O no? Pajaro Espino, ¿o no? El Pajaro Espino quedó el segundo. Ganó Madre es Madre de mi hermano Ricardo Partillo. De Ricardo Partillo. Lo que pasa es que esa es una segunda que vale de primera porque son dos gaitas fuertes. Claro, claro, porque pasó esto. Pasó esto. La gente decía, hey, ¿qué mulles es el gaita del Pajaro Espino? Pero Madre es Madre. Ya está. Mira, vos sabes que una anécdota de Luis Ángel. Cuando yo entro el año siguiente. No tiene Portillo estrategia. Sí, es un campeón. Mi hermano Portilluelo. Sí, me pasé su publicidad. Mira que no sé, de esto te voy a acordarte. A mí me dijo Luis Ángel. Cuando yo entro a BHG hablamos mucho. Luis Ángel es de mi edad, de nuestra edad. Cabezón Javier también estuvo en BHG, Cabezón Javier, que lo cantaste ese año. Claro. Y Luis Ángel es fanático de Luis Miguel y toda esa vaina. Me dijo que hubo una versión que él hizo del Pajaro Espino. O sea, más tipo Arturo, como nos gusta a nosotros, pues. Pero lo frenaron. Acordate que a él siempre lo querían preparar para lo que hoy es. Que es un cantante así emblemático, tipo Cepeda y toda esa vaina, como su tío. Y entonces me decían, no, chico, me gusta, a mí me gusta Luis Miguel. Yo hice unos melismas, pero porque en ese tiempo yo también andaba haciendo eso. Y hablamos mucho de eso. Y me la borraron para el coño. Se la borraron porque yo estaba cuando se la borraron. Yo estaba en ese momento y nombró mucha gente. Entonces después la grabó como la versión que quedó. Que quedó. Y nombró mucha gente. Y también le cortaron esa vaina. Borraron todo eso. Nada más le dejaron a la mamá y porque Dios es muy grande. Porque era su mamá. Claro. Ana María, con cariño para ti, mi linda. Lo demás lo borraron a todos. Esa es la versión que está llegando. Esa saluda era así como el del vallenato, que saludan a todo el mundo. Ajá. Ajá, Arturo. Yo corro por eso. Ya viene el examen. No, todavía no, todavía no. Bueno, ya viene, pero dale que Yanlorito está... Yanlorito, si no habéis visto la mecánica del programa, hay una sesión donde Arturo se mete un profesor encima y empieza a lanzar preguntas y tú tienes que contestar según tu punto de vista. Largo o corto. Ok. O una locha carajo. Pero todavía no. Eso va. Entonces, mira. Este... Yanloré, una pregunta que te voy a hacer una pregunta, papi. Papi, ¿por qué no me pusieron en los créditos del año noventa y sí? Del año noventa y sí. ¿Pero qué hiciste? ¿Noventa y cinco tú y yo? Ah, en el año noventa y cinco. Ah, bueno, el año que estuve... Noventa y seis. No, ya va. Noventa y cinco. En el año noventa y cinco que entró Lenín, los dos fuimos para el casting. Los dos. Nos calamos todos los ensayos los dos, que era por allá una vaina tan relejo, por allá un galpón. Era como un taller, ¿no? Nos llevaba un muchacho que tenía un manibus blanco, ¿no? Que tocaba charraca. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, después que hicimos todos los ensayos, que fuimos para la grabación, si no te acordás de preguntarle, Emilio, yo me mamé toda la grabación con voz del año noventa y cinco. Haciendo coro. Conciencia. Haciendo coro, todo. Es más, ¿te acordás, ya no eres? Que yo le dije a Luis, caray, poner a la muchachita en lo último, decirle, papi, bendición, papá, eso es mío. Yo fue el que le dije a él todo eso. Hermano, no me pusieron en los créditos. Yo dije que fue un error de imprenta. Fue un error de imprenta. No, ningún error de imprenta, nada. No existe, no. Yo te voy a explicar ahí. Nada, no, ni nada. A mí nunca. Te voy a decir la verdad. A mí nunca me gusta llevar a nadie. Hombre, nunca me gustó. Llevar a nadie para la grabación. A BHG, no, a BHG. Venga, porque es que Carlos era muy jodido, Luis era muy jodido, Freddy era muy jodido. Entonces, a veces yo me llevaba personas de la Costa Oriental para que tocara en esa vaina. Alguna verga la hacía. O no le pagaban el show, o lo votaban para el carajo, o no les hacía falta, o no los metían en los créditos, los discos. O sea, siempre hacían algo. Ellos eran muy malayos en ese aspecto. Ok, mira, nosotros tenemos, nosotros tenemos, ahorita, después que terminemos este episodio, vamos a hacer otro episodio que es para Patreon. Y ahí yo te voy a decir unas cuantas cosas, porque como es en Patreon, eso no sale a la luz, sino para los que paguen. ¿Me explico? Y ahí te voy a contar yo la historia de BHG, que yo sé que todos no la sabéis. Ahí puede ser más fácil. Todos no la sabéis. No, hay muchas cosas que yo desconocía. Claro, claro. Bueno, yo no me llevé una vez, escúchame, yo no me llevé una vez escúchame, yo no me llevé una vez a Francisco Morales, que es una eminencia del piano. Sí. Maestro. yo recuerdo que en ese momento vino de Caracas porque se iba a vivir a Holanda. Ajá. Y entonces vino de Caracas a pasar esos últimos tres meses con su mamá, con su hermano y con todo eso. Hermano, me lo llevo con todo el cariño del mundo para BHG. Estas son cosas tras cámaras, pero ya ese grupo, ya ese grupo se acabó. O sea, es otra cosa. Ya este grupo, ese grupo, o sea, él sigue funcionando, pero ya no somos ninguno de los que estábamos en ese momento. Arturo, ¿por qué nosotros dimos a ella con BHG? ¿Quién nos llevó a nosotros, Jan Lorenz? No, a Cabima fue a dar Douglas Soto. A Cabima fue a dar Douglas Soto preguntando por los dos. Por vos y por mí. Debe ser por la temporada, gaiterísimo, por supuesto. Sí, no te estoy diciendo. Por ahí viene, por ahí viene. Este Douglas Soto fue, y yo no me acuerdo, yo no me acuerdo si fue, no me acuerdo si fue Alexander Manzano o alguien que me dijo, hey, papi, te está buscando Douglas Soto y a Lenín. ¿Vos te sabes el número del teléfono de la casa de Lenín? Porque nosotros no teníamos ni celular ni nada, era para la casa, el número del teléfono de la casa. Yo creo que no existía. Bueno, sí. Mira, te voy a contar el malcito. Entonces, ya vaya, Lore. Entonces, este, yo fui para tu casa y te dije, Lenín, estás buscando, ah, vos sabéis, nos fuimos en el Malibú, nos fuimos en el Malibú, en el Malibú iba, este, Alexander Manzano, Kobe, eh, ¿cómo se llama? Aguaco, que también tocaba, creo, bajo, o iba a hacer el casting, que ahí salió la cuestión de, vamos, ya venimos, vamos a comprar unos panes, ¿te acordáis? Está ahí de las arepas. Ajá, tan literal, después que estuvimos ensayando, tal, bueno, mañana tiene que venir, y dijo, guaco, ya venimos, vamos a comprar unos panes, no nos vengo más para acá, bueno, y nos fuimos a hacer el casting ese, en Maracaibo, y estuvimos todos. Yo creo que en ese tiempo que yo estuve, no estuvo Alexander, chamo, no sé, a lo mejor estuvo antes, porque yo me acuerdo que éramos, el castillo de Machete, el Luis Caray, él fue, él fue, él fue conmigo, te estoy diciendo, ajá, Keiner Castillo, él fue con nosotros esa vez, para lo del casting, que se fue con nosotros en el carro, pero después, él no fue más, además, no te acuerdas ni que salimos, que salimos del ensayo, salimos así como por una taguarita, que estaba Luis Ángel, que estaba Keiner, estaban bebiendo, que estaba, que estaba la buena, que, te gusta Luis Miguel, cásate con él, te gusta el otro, cásate con él, con la buena de Luis Ángel. Es más, Luis Ángel ensayó, más, no estuvo en la temporada, porque se fue con la dinastía, pero Aguirre, ese año, creo que, él no hizo la temporada. Esa es, en el 95 no hizo la temporada, él grabó, no, no, no hizo la temporada. Por cierto, vos sabés que en estos días, escuché la maloma. Pero, ya va, bueno, déjame terminar de echar el cuento, la maloma, ok, pero Francisco, compadre, y me llevo a Francisco, que es una eminencia, uno de los mejores pianistas de Venezuela, chamo. Así es. Carajo, que nosotros respetamos, que yo digo que, verga, como Francisco no hay dos, papi, y entonces, hermano de mi hermano, Joan Morales, que también lo vio más que el carajo, lo vi aquí con Montaner, por cierto, sí, me regaló un par de entradas, y nos vimos allá. Coño, conmigo también tuvo ese detallazo, vino para Atlanta y me dio las entradas. Sí, papi, papi, divino, divino, y me era Joan. Por ahí viene Panamá. Bueno, jala, bueno, Joan. Jala lo que eso va, jala lo que eso va. Bueno, mira, y entonces me llevo a Francisco, bueno, y Francisco hizo cuatro shows, pero Francisco tocaba tanto que ellos no comprendían lo que Francisco estaba haciendo. Lo que tocaba. Y les pareció que Francisco, y les pareció que Francisco no tocaba a un coño. Y yo dije, ¿cómo van a decir ustedes? Son ignorantes. Si yo sé que lo que está haciendo está bien. Entonces, un maestro, que están locos. A ver, chamos, no sacaron a Francisco del grupo y no le pagaron ningún solo show de los show que hizo. Ay, Dios mío. O sea, eso es para Petro, pero bueno. O sea, por eso, sí, o sea, pero no, no importa, no importa. O sea, lo que te quiero decir es, dándole, o sea, contestándole, contestándole a Arturo, y no le pagaron porque les pareció, no era porque era irresponsable, porque a mí ni a ninguno le quedaron debiendo plata ahí. A todo el mundo le pagaron su plata. Pero es que le pareció que el hombre no tocaba. No merecía cobrar. No merecía cobrar porque no estaba tocando. Y entonces, chamo, paso yo esa pena con el gran Francisco Morales, mi hermano, que mi respeto, que para mí él ha sido el mejor pianista de todos los tiempos, uno de los mejores. Elliot Maro, para mí son los más grandes que ha votado Venezuela. Y sí, Elliot Maro Ruiz. Francisco Morales, Elliot Maro Ruiz para las arepas, señores, para las arepas. Esos son los verdugos. Y entonces, papi, paso yo esa pena con Francisco. Y yo, Francisco, discúlpame, yo no tengo nada que ver con esto. Él entendió y todos entendieron, pues. Pero muy mal, muy malo. O sea, por eso yo no me quería llevar nunca a nadie. Quiero que entiendan esto. Nunca me quería llevar a nadie a la costa delante del lago, porque yo sabía que con alguna vaina iban a salir. Cuando me decían necesito esto, yo me callaba. ¿A quién llamas? No sé. Llámalo vos. Llámalo vos. Llámalo vos. ¿Hay alguien de Cabima que te llegó a decir o de la costa orientada? Jan Lore, ¿por qué nunca me propusiste en BHG? No, casi todo. Sí, claro, mucho. A pesar de que, a pesar de que tenías el, la tranca de que no lo quería llevar, porque no sabía con qué le iban a pagar. Pero entonces, pero entonces yo le digo, ¿para qué te voy a llevar, papi? Si ahí pasan cosas a veces que yo no estoy de acuerdo. Pero anyway, o sea, pasaban cosas que yo no estaba de acuerdo, pero con esto no quiero decir que ellos fueron. Hay que aclarar eso. Yo no estoy. Con esto no quiero decir que ellos fueron irresponsables, que fueron. No, ellos a todo el mundo le pagaban su plata, sobre todo. Pero tenían unas actitudes que de repente no le gustaba a alguien y ya. Sobre todo, sobre todo, que era pendiente de los pagos, de la nómina, que pagaba todo el pago, todo a su nómina. Él pagó todos sus shows. O sea, todo perfecto. Ahí no, no, no hubo problema. Bueno, no hubo problema. No hubo problema. Ni con Carlos. Ignacio, Ignacio también fue un uno de los dueños súper, súper responsable. Ignacio, donde estaba Ignacio, cosas mal hechas nunca iban a pasar. Excelente. Excelente. Papi, mira, cambiemos ese tema. Vamos a la pregunta. No cambiemos el tema porque está interesante, pero vamos a, pero lo que te voy a decir es lo siguiente. Yo creo que hay mil, mil cosas que todavía que hablar. Sí, pero voy a contar lo último. ¿Cómo llegan los blancos? Eso. Yo te lo pregunto porque eso quedó concluso. Ya va, pero ya va. Bueno, dale pues, dale, vamos a contar de los blancos porque ya, ya nos queda poquito tiempo. Bueno, para terminar, rapidito, te lo voy a abreviar. a los blancos llego. Resulta que, eh, yo me había ido por mi lado a estudiar, todo lo demás, ya se me había olvidado todo. Este, lo que había pasado, ya habían pasado más de cinco años de todo eso. Estaba muy niño y ya había madurado, había visto las cosas de otro punto de vista. Una vez me volví a tocar con BHG, en el año 94, y este, papi y mami se fueron a una fiesta en el Club Ítalo, de Cabima, que estaba tocando Argenica Ruyo y Los Blancos. Y papi me dice, yo me comunico con papá y papi me dice, este, a lo que salga del show te vas para el Itaú, que nosotros estamos ahí. Este, para que vayas para allá. Bueno, y me voy yo para la fiesta, del show me pasó para el Itaú, ella estaba mami y papi, iba terminando Argenica Ruyo a tocar, y iban a tocar Los Blancos, y Los Blancos comenzaron a tocar, yo los saludé con el mismo cariño, o sea, ya todo estaba, les pedí la bendición como siempre a cada uno y tal, y los saludé con amor, con mucha pena también por la actitud mía. Y me senté con papi y mami en la mesa de Los Blancos, estaba empezando a echarme los palitos ahí, me sirvieron un trago, me atendieron muy bien. Y bueno, y empiezan a tocar Los Blancos, empiezan a tocar y tal. En uno de los temas, yo digo, les voy a tocar. Y me subí a tocar un tema. Y me subí a tocar el tema. No recuerdo cuál era, no recuerdo. Y me subí a tocar el tema, y hago mi solo de piano, y hago mi cuestión. Y yo recuerdo que Los Polos tocando, decía, el hombre se preparó. ¡Sabroso! Y la baila, y entonces Bernardo me miraba así, Bernardo siempre fue muy discreto, me miraba así, como que, este, así, con, siempre con su recelo, ¿no? Sí. Pero, y con mucho respeto, me miraba así, y cada vez que hacía una vaina buena, me miraba así, y seguía concentrado en su trabajo, y todo lo demás, como que, y después que yo me bajo, ¿a quién le quitaste el piano ahí? ¿A Cacún? ¿A Cacún? Sí. Terminé de tocar, me abracé con todos en la tarima, con un chale, qué bueno, y el hombre se preparó, y la vaina tal. Y bueno, y me bajo a la tarima, cuando me bajo, Bernardo, que era un, y el maestro Bernardo era de pocas palabras, me dice, mozo, sí, muy reservado. Se preparó, se puso a estudiar, ¿no? Y yo, sí maestro, yo dediqué todos estos años a, a prepararme. Muchito calicito, mozo, le estás echando un pichón, no estás haciendo bien, y tal, me gustó lo que hiciste. Que ya eso era mucho, y tal. Mucho, 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 y a otras personas le decía, esto es muy bueno, Jean Loreno, ya te estoy hablando cuando yo tocaba con los pianos, pero no le vamos a, no le vamos a decir nada, porque si no se nos puede enfermar. Sí, claro. Y yo también me decía, cuando, cuando Ilmer me acompañaba a los shows, estaba la campana, la precisión, conga, y me pasaba por todo. Y que Ilmer es un blanco más, y, y entonces, viene y le dice, le dice, le decía a Bernardo, Ilmer es muy bueno, ¿no? Pero no hay que decirle nada, porque si no se nos puede enfermar. El maestro Bernardo, se nos han ido hasta nosotros. Luego allí, bueno, los blancos, tuve un tiempo con los blancos, empecé a ir ocasional, me empezaron a llamar de manera ocasional, trucheo y toda la gente, tal. Empecé a ir de manera ocasional, a hacer show, hasta que después entré de manera permanente, tuve mis uniformes, todas mis cosas, y seguí estando ocasional, después que me salí de los blancos, para seguir con mis cosas con BHG, porque en aquel entonces, este, en BHG, era muy lucrativo. Sí, sí, y estabas produciendo, estabas haciendo otras cosas. Y estabas produciendo, y otras cosas, y Luis Caray conmigo fue muy especial, pues, Luis me, me, me consintió mucho, y me, te hizo, me, te hizo atapar, me resolvía bien, me resolvía, yo cuando escucho la gala de BHG, que la gente dice, ya lo haré, que a lo mejor no sabe, me resolvía bien, me resolvía bien, las regalías de la huella a tocar a pie, fue un carro, o sea, que las regalías, por todo lo que nosotros cobraamos, por eso, este, y, y, tantas cosas, yo por ejemplo, acababa de comprar, en ese entonces, mi segunda casa, cuando la voy a tocar a pie, acababa de comprar mi segunda casa, y, necesitaba hacerle la cerca, y, y agarró, ¿me ven? Sí, ¿te están llamando? Ok, sí, me están llamando, pero no le pare, sí, y si les digo que me está llamando, mi hermano Endito Carrullo, ahorita le devuelvo la llamada, ¿eh? Vale, para allá, sí, Endito, bueno, y entonces, bueno, mira, yo, este, voy a, y, y, ¿me faltaba hacerle acerca de la casa? Sí, la acerca de la casa, y Luis, por ejemplo, me daba la plata para hacerle acerca de la casa, y cosas así, Luis siempre fue muy, 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 muy complaciente conmigo, me tenía bien, pues, porque él sabía que, que nosotros, ¿verdad? Su mano derecha. Una llave, sí, sí, correcto, éramos una llave para, para, para hacer gaitas y esas cosas, ¿no? En ese entonces, cambiamos el estilo de BHG, que venían a ser gaitas lineales, gaitas, este, sin, sin cacharro, sin picado, los gaitanos, me entienden lo que les quiero decir con esto. Claro, ahora que estamos, ahora que estamos hablando de, de Luis Escaray, o de cantante, nombrame rápidamente cinco cantantes, cabimeros, y después me vas a nombrar cinco pianistas cabimeros. Él los va a nombrar. Sí, él los va a nombrar. Cinco cantantes cabimeros que a tu, que a tu criterio sean alguien, alguno que ha aportado cosas buenas al Zulia. Y cinco pianistas cabimeros que a tu criterio creímos que sean importantes para estar aquí. Bueno, cinco cantantes, cinco cantantes, Bercale, Junior Nieves, Ubaldo Nieves, sí, Ilmer Martínez, tiene mucho sabor Ilmer Martínez, tiene mucho sabor. Bueno, Orlando Carusier, de Ciudad Ojeda. Este, tú los quieres cabimero, ¿verdad? Sí. Por supuesto, Benel Mármol, Arturo Piña, y Lenín Pineda, porque. No se van en los cuerpos presentes. No, 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 no metiste a Ronald. Este. Porque, porque como te explico, Ronald, pero Ronald. Producto. Salió. Todo lo que ustedes hicieron. Pero bueno, fue una generación posterior, fue una generación posterior, una generación posterior. Él. Sí. Al menos de mi, de mi generación no fue. Claro, No fue de mi generación. Y con esto no quiero decir que no sea ni él. no, no. Pero por ejemplo, Ronald, Ronald y Oscarcito. Te estoy hablando de Oscarcito, o sea, es uno de los mejores cantantes de Venezuela. Así es. Y Ronald, bueno, increíble. pero ellos fueron. Que salió de todos ustedes. Ajá. Sí. Yo de Lenín, del mismo Vene, del mismo, este, Junior Nieves, que fue lo que nombré, de Irme Martínez, porque ellos, ellos aprendieron, fue con nosotros. Sí, es verdad. Ellos aprendieron con nosotros. Entonces yo, yo por eso, yo nombro los que. Tu generación. Merecen estar aquí. Merecen estar aquí, porque si han sembrado, han dejado una generación de relevo increíble. Claro. A eso me refiero. Excelente. Pianista. Y todo el mundo nos va a nombrar a ellos. Nos va a nombrar a ellos, pero nos va a nombrar los que, los que los formaron, los que los, los que fueron ejemplos para ellos, para ellos formarse. Claro, claro. Pianista. Pianista. El primero que te voy a nombrar es Francisco Morales. Segundo, Alvarito Paz. Excelente, excelente. Alvarito Paz, mi hermano, Alvarito Paz, que también tengo muchas anécdotas con Alvarito, también me enseñó muchísimo. Que también lo puede meter como cantante, oíste, en los cinco cantantes. Claro, también, chacho. Alvarito. Increíble. También lo pudiera poner, pero Alvarito, pero nosotros somos un producto que viene de la generación de Alvarito. Sí, señor. Nosotros aprendimos de Alvarito. Sí, es verdad. Entonces, ahí. De la generación de enano, de la generación de ahí, Alvarito. Exacto. Alvarito, Papicho, el otro, tal, bueno, lo que nosotros veíamos, Chamito. Claro. Y, 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 ellos aprendíamos. Claro, queríamos estar para allá. Está bien. Ajá. Francisco, Álvaro Paz, Álvaro Paz, Álvaro Paz, Álvaro Paz, porque tengo mucho que agradecerle a Marco Piña, tiene su, Bertal, el otro pianista que yo nombraría con mucho respeto, hermano mío también, que considero que es un bárbaro, se llama Ronald Quirós. Ronald Quirós. No metiste a Jesuquiva. Porque son cinco. No, no, te voy a decir algo. No se me puede quedar por fuera a Jesuquiva. Si Jesuquiva es una eminencia. Bueno, pero déjalo, y yo lo metí. Déjalo de ser, déjalo de ser, pero no necesariamente en ese orden. Está de sexto, pues. Y cuidado, yo lo pongo. Yo lo metería en la lista de cantantes también, oíste. Yo también. Sí, pero te voy a decir algo, sí es verdad, pero, pero que Jesuquiva toca, oíste. Jesuquiva debería ir de Francisco Alvarito, Jesuquiva. Así es. Jesuquiva. Sí, cómo no, cómo no. Claro, papi, claro. Mira, porque ya Franco Castelani, esa gente ya más, eso es más para atrás. Ey, bueno, Franco es más para atrás, pero Franco que mollera. Ey, Franco, tiene su mérito, lo que pasa es que estamos limitados por las personas. No, y por la generación, y son cinco, entonces. No, pero, pero fíjate, pero qué bonito. Pero Franco Castelani. Pero fíjate que qué bonito esto, que habéis dicho, que habéis, o sea, es insuficiente. Los cinco. Tener una lista, tener una lista de cinco. Hay muchos pianistas en Cabima, muchos. Johan Morales, no se fue que a por fuera. O sea, ve, cómo te explico, no sé, es que todo es más rápido. Papi, ve, está Julito, está Julito, Julito Pereira, está Julito Pereira, está Ronny Arriaga, que también es de Cabima. Claro, Larqui. 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 Coño, te teme a Lamprea, porque se me arrecha. Lamprea, Omar Méser, que también hizo su trabajo en su momento. Teclita, Teclita, una generación pasada de lo que escucharon. Esta pregunta es difícil de contestar, porque es que todos son buenos. Tienen que ser para llevar para la casa. Unos con más criterios que otros, unos con más virtudes que otros, pero papi, pero todos fueron necesarios. Ajá, pero por qué tantos pianistas en Cabima? Y entonces vos te pones a decir, no, es que no, solamente pianistas, bajistas. Hay un poco de bajistas buenos en Cabima. Bueno, tuve que sacrificar, tuve que sacrificar a Johan por el hermano. Ajá. Y ahorita hablaste. Johan está sobrado ahí. Y en tu inicio hablaste de Fermín y del hermano Martín, que tampoco lo nombraste. Imagínate, es arrecho lo que he dicho. no, no. Pero es que hay un gen. El papi, pero es que todos son buenos. Se salvó que Richard Clay, el mando nació en Cabima. Bueno, que todo, yo los veo tocando, y yo digo que todos son buenos, de verdad. O sea, no es que vas a conseguir uno término medio, tú también cosido, para que se paguen. Vele a Lugo, este Junior Lugo. Carlos Lugo. Carlos Lugo. Yo aprendí de Carlos Lugo. Claro, hermano, qué barro. Junior Lugo. Claro, chamo. Papi, es que ve, ve, te voy a decir algo. No quiero que se ponga bravo a nadie. Cuidado aquí, Bernardo. No quiero que se ponga bravo a nadie. Bernardo ahorita, papi, Bernardito. No, ahorita. Siempre, always, mira, voy a decir algo. Puedo dejarlos por fuera, porque todos son buenos. O sea, no quiero que se me quede ninguno por fuera. ¿Quién más? Decime, porque me da pena. Vamos a meter un cero, la lista de los 50, vamos a llevar 50 a pianistas, pues si ya se acaba la baña. Verga, porque Diego, porque el cadenio así hay. Ajá, y Nano, ¿no lo metiste en el pianista? No, Nano es bajista. Lo respeto, el Nano es buen pianista, y todo lo demás, pero si yo lo tengo que clasificar, yo lo clasifico como bajista. Ok. Y yo lo metería en cantante sonero. Y yo lo meto como sonero. Ajá. Ok, ok, voy para terminar, Loreto, voy aquí. Cinco nombres gaiterísticos, cinco nombres gaiterísticos, que me vas a dar una apreciación corta de cada uno. Cinco nombres. Lo tiene que decir él. O vos. Ajá. No, no, yo le voy a... Y yo le digo... Ah, que cambió la dinámica, cambió la dinámica, cambió la dinámica. Voy aquí, voy aquí. Luis Ángel Aguirre. Luis Ángel, este, una voz diferente. Una voz diferente a todo. Voy aquí. Daniel Morán. Daniel Morán, una voz fresca. Estaba conmigo en BHG, cuando él en esos tiempos también. Esa era la que me faltaba. Una voz fresca. Adolfo Carrullo. Potencia en la voz. Puro calibre, potencia, fuerza. Voy aquí. Will Moronta. Will Moronta. La Goven. Te pudiera decir, sí, de Will Moronta te pudiera decir, buen gusto para cantar. Un buen gusto. Ese muchacho tiene un gusto para cantar Gaita. Buenísimo. Tuvimos en Gaita, el Lago Ben. Voy aquí. Tiene buen gusto. Alexander Manzano. Alexander Manzano, una voz regia. Una voz con potencia también. Voy aquí. Sancho, ¿Cuántos son? Voy tranquilo, tranquilo, Lenín, calma. Mandale, mandale, mandale sin miedo. Claro, voy aquí, voy aquí. Luis Escaray. Versatilidad. Versatilidad y afinación. Porque era burda de afinado. Y así como te cantaba una Gaita, te podía cantar una salsa, una huaracha, lo que sea. Tiene mucho sabor. Voy aquí, voy aquí. Yanilet Vargas. Una de las voces femeninas más hermosas que he escuchado en mi vida. Lamentablemente no está con nosotros. Cabinera. Cabinera. Palajarepa. Palajarepa del sur. Hay que invitar a una cantante, viste. Marisela Rubio. Me nombré cada una, mira. Marisela. Mira, mira. Sí, señor. Sí, muy bien. La voz más dulce de la Gaita. Sí. La Gaita de otro género. Una voz dulce, hermosa. Hermano. Aparte que ella es, aparte que ella es hermosísima. Yo la amo y la adoro. Claro. Voy aquí. Vene Mármol. Vene Mármol. Potencia y sabor. Mucho sabor. Registros altos. Con fuerza. Oscar Arriaga. El mejor sonero de Venezuela. Uno de los mejores soneros de Cabima. De Cabima. Vamos a decir así. Uno de los mejores cantantes que he escuchado yo en mi vida. Afinación, sonero. Es un bárbaro. Ronald Borjas. Ronald Borjas. Canta precioso. En su tesitura. Afinadito. Buen melisma. Buen zoneo. Excelente cantante. No hay más nadie, papi. Por ahora. Por ahora. Te podría nombrar muchísimo más, pero ya estamos sobre la hora. Exacto. Ya estamos sobre la hora. Así que, mi hermano. Pégame la que tengo y seguir pa'lante. Calma, calma, porque vamos a hacer ahora el Patreon. Pero ahora mismo estamos terminando el episodio de YouTube y de las plataformas abiertas. Así que, hermano. Exacto. De nuestra parte, te agradecemos, pero en una eternidad de que nos hayas dado este tiempo, de que hayas compartido todas tus anécdotas, todas tus virtudes, todas tus, todos esos recuerdos maravillosos que quedan sembrados ahí, de lo que hemos compartido, de lo que hemos vivido, de lo que como cabimero podemos podemos decir que hemos que hemos cosechado. Y para nosotros, ya lo haré para Lenín y para mí. Vos soy más que un amigo. Vos soy nuestro hermano que hace falta diario, que siempre te lo he dicho, que te amamos como como de sangre. Y así que. Igual. Gracias por por estar aquí con nosotros, por regalarnos tu tiempo y tu y tu anécdota. Si queréis decir algo, hermano, tenéis la libertad. No, de verdad que este este reencuentro hermoso, a pesar de que estamos cuando tú estás en Panamá, Lenín también está acá en los Estados Unidos, pero está lejos de donde yo estoy. Yo estoy en Houston, Lenín está en Georgia. Sí. En Atlanta. Sí. Pero es bonito que al menos por este medio mantengamos viva y vigente nuestra amistad, nuestro amor, nuestra hermandad, nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestro alto aprecio. Y que entre nosotros sigan una caja de nuestros corazones, sentimientos bonitos por cada uno de nosotros. Estamos acá, emigramos a nuestro país, dejamos todo allá por estar aquí y tú por estar en Panamá, Arturo. Ya tú fuiste uno de los primeros que saliste del país y en medio de tanta nostalgia, de tantos sentimientos encontrados, nos podamos nosotros como hermanos comunicar, recordarnos que somos importantes el uno para el otro. Claro. Y que nos queremos, que nos queremos bonito, a pesar del tiempo, el tiempo nos borra. A pesar del tiempo te mantengo vivo. El tiempo nos borra nuestro amor y nuestra fraternidad de siempre. Que somos de un mismo tiempo, de una misma época, de una misma edad y que crecimos juntos en la música y como seres humanos. Eso es así. Bueno, muchachos, gracias por estar con nosotros. Señores, pendiente, que vienen otros invitados especiales. Los que quieran seguir escuchando, ya no le busquen ahí abajo, el link para Patreon, porque vamos a seguir hablando cosas más picantes y cosas más, más cosas tenebrosas. Así que los que quieran seguirnos, marquen ahí abajo en Patreon, para que son tres dos listas nada más. Ustedes marcan ahí y van a escuchar cosas que nunca han escuchado, para que sepan. Así que Yanoréxico, gracias papi, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos últimamente, señores, en otro sitio de Enalto y Parisi. Vamos para el peinero. Vamos, señores. ¡Suscríbete al canal!